Para el día de hoy quiero conversarles un poco sobre el panorama educativo que tenemos en nuestro país. Hay dudas, hay incertidumbre y hay preocupaciones. Justamente el Ministerio de Educación aparentemente sólo se ha referido en estos últimos días a un sector del sistema educativo. Nos referimos al sector público particular. Recordemos que dentro del sistema educativo hay dos sectores, el público particular y el público oficial que es donde corresponden más de 700 mil estudiantes. Frente a esto nos preguntamos ¿la educación entonces es un derecho o es un negocio? A pesar de existir ambos sectores y que uno de ellos, el particular, no es gratuito como lo indica la ley orgánica de educación y nuestra carta magna, la constitución de la república, no deja de ser un derecho. Frente a todo esto hay que señalar que justamente en la carta de los derechos humanos, en el artículo 26, en la constitución de la república, artículo 87 y en el artículo 1 de la ley orgánica, se señala claramente que la educación es un derecho para todos y para todas sin ningún tipo de distinción de estatus económico o social, de ideología religiosa y mucho menos étnica. En este sentido hemos observado como el Ministerio de Educación, dirigido por la ministra de Educación, a nuestro juicio con poca seriedad, no ha presentado una ruta clara para que todo el sistema sea llevado en medio de esta pandemia. Aparentemente evidencia como único interés entonces es solucionar los problemas presentados en el sector particular o privado, en donde a pesar de haber anunciado día atrás una suspensión total por parte de la ministra de educación, una suspensión para el sector público particular y de esta forma añadiendolos para unificar a ambos sectores, justamente el público oficial y el público particular en una sola medida o decisión, se da entonces la anulación de esta disposición a pesar de haber sido presentada formalmente y oficialmente a la faz del país por parte del presidente de la república, quien anuncia que posteriormente se iban a hacer evaluaciones para ver si estas escuelas particulares continuaban o no con esta modalidad, lo cual en nuestro juicio es totalmente contraproducente para un sistema que requiere una sola línea. En medio de la pandemia se presentan módulos y las plataformas virtuales, que en su momento el sistema educativo acogió en las dos facciones particulares y públicas oficiales. Las públicas oficiales al verse suspendida la clase y al no tener ningún tipo de manejo virtual tuvo entonces que segregarse de esta disposición, sin embargo algunas escuelas particulares continuaron las que justamente señalamos en ocasiones anteriores, que no contaban con el cumplimiento de requisitos y de estándares para que esta técnica virtual fuese eficiente y eficaz. En su momento los módulos fueron concebidos o presentados como una metodología para la enseñanza y la recolección de evaluaciones, lo cual al final tuvo que ser desmeritado por la propia ministra, que al final señaló que los módulos solamente eran para el reforzamiento y para que el estudiantado se mantuviese entretenido en casa. Sin embargo las plataformas virtuales continuaron sin contar con el cumplimiento de varios elementos, uno de ellos la sincronía. La sincronía es la capacidad de interacción en ambas vías, docente-estudiante, estudiante-docente y entre estudiantes. Justamente eso no se estaba cumpliendo. Y por supuesto que aunado a esto el hecho de que cómo pretender establecer esta rigurosidad ante una población estudiantil que aproximadamente es de unos 160.000 estudiantes desde Parvulario 1 hasta Duodécimo, que pertenecen a lo que es la educación pública particular. Cómo saber si todos tienen acceso a internet y cuentan también con la tecnología necesaria para tener esa sincronía. Hoy por hoy cuando recibimos algunas quejas por parte de padres de familia que se habían quedado sin empleo, sin capacidad de hacerle frente a las mensualidades, aunado este, la gran acumulación de tareas que justamente eran llevadas a manera de comunicación por plataformas que no eran sincrónicas sino asincrónicas porque eran informativas, observamos con gran preocupación justamente lo que se estaba desarrollando y denunciamos públicamente. Aunado a esto también está el hecho del desconocimiento del derecho al docente que elabora en este sector, al cual se le ha vulnerado sus derechos. Por una parte han cesado contratos, por otra parte le han dado licencia sin sueldo y en otros casos pues se les ha mantenido con un salario mínimo o inferior justamente porque no se tiene una regularidad en este momento de la pandemia. A nuestro juicio la Ministra de Educación debió mantener la unificación de criterios buscando la manera en que el Estado pudiese ayudar aun mas que lo hace. El Estado ayuda, el gobierno a través de su administración ayuda a las escuelas particulares por ley, ya que por ley se consagra de esa forma. Un porcentaje de docentes que elabora en estas escuelas particulares son pagados por el erario público y también da otros apoyos y estipendios. En esa medida el panorama hacia una propuesta educativa nos tocará construirla a todos y a todas los panameños en este país justamente porque nuestro sistema educativo tiene que corresponder a lo que señala la Carta Magna, la Carta de los Derechos Humanos y nuestra Ley Orgánica. Equidad e igualdad, igualidad para todos y todas a lo largo y ancho de Panamá. De esta forma entonces hacemos un llamado al gobierno que ha anunciado a través de la Ministra que va a llevar a cabo una plataforma para todos, para que incluya a todos, esperemos que así sea. Una plataforma que logre acercar justamente de manera virtual a todos los estudiantes del país sin distinción alguna, dándoles evidentemente lo que es el acceso al Internet y el equipamiento necesario. Recordemos que sólo cuando nos concentremos de manera unificada en la búsqueda de una solución podremos alcanzarla. El futuro está en nuestras manos porque el derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. 3 2 2 Y 2 2 Gracias.